Dave Mustay desmiente cambios en Megadeth. Desde que los rumores de un nuevo alineamiento en Megadeth fueran esparcidos, los miembros actuales de la banda fueron sorprendidos por estos hechos. Claro, se vinieron las preguntas, y como era de esperar, Dave decidió contestar y cerrar un par de bocas que hablan por hablar. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, desmintió los rumores. Una de las preguntas más calientes fue si despidió al violero Kiko Loreiro. El coro dijo sobre esto, No he despedido a Kiko, lo quiero mucho. Él está en Finlandia con su esposa teniendo gemelos, aclaró el líder de Megadeth. Por otro lado, en otro tuit dice, Me encanta Martin también, pero no he sido más feliz desde que conocí a Kiko. Aclárate. Todo esto da a entender que no se va a hacer ningún tipo de modificaciones en Megadeth. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.